soy roque gutiérrez natural de cajica yo no sé leer yo no distingo una letra de otra pero pero en cambio si soy capaz de distinguir de entre todas las matas del monte aquellas me solicita don josef en esta región por decir la buesa merced uno uno puede topar la contracapitana que es buena para el veneno de alacrán es indecible lo que abundan aquí esos animales las picadas de ese bicho son harto mortificantes para quien las padece así nada mismo de la jagua que es buena para hacer la tinta que le sirve a don josef para escribir la correspondencia que yo tengo ocasión de llevar en el surrón hasta onda o en vez de eso para pintar como hace el muchacho francisco javier cuando no está entregado al vicio del truco yo hago poco uso de las quimbas ando a pie desnudo o en mula según el camino me lo vaya dictando tengo buena reminiscencia del sitio donde tal o cual matica fue vista por última vez cuando estoy de gira por los caminos que llevan a onda y por ahí de paso a tierra fría caso animalitos pájaros no vistos por la primera vez o culebras ramitas y matas que conservo en las cajas hechas para ese propósito que las mantienen alejadas de las hormigas y las cucarachas me doy maña para trepar en los palos aguanto el hambre la intemperie con tal de traer aquello que me encomiendan siempre con la fervorosa fe hacia nuestro señor que a nadie desampara servía don josef como su caporal de mulas en nuestra estancia para allá en las minas del sapo y desde aquella ocasión me tiene por hombre serio honrado sin vicios y amante del trabajo y 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